Los mercados europeos se resienten por la incertidumbre ante el Brexit, que es como se le llama a la posible ruptura del Reino Unido con la Unión Europea. Aunque el referéndum sobre la permanencia de Londres se ha convocado para junio, el temor a un efecto dominio perjudica al sector político y económico. Como consecuencia, la libra esterlina registró su nivel más bajo en los últimos siete años. Nos acompaña a continuación en el estudio nuestro compañero Simeon Senderoff, que él está investigando más en profundidad este caso, si es posible o el último adiós del Reino Unido o de qué estamos hablando. Simeon, buenas, ¿qué tal? Hola, Sir, ¿qué tal? Efectivamente, has hablado de la libra. Pues hay muchas especulaciones, porque los analistas creen que bajo estas declaraciones que se hacen sobre la posible salida del Reino Unido, pues la moneda cae. Y en ese contexto, si en el referendo el 23 de junio deciden quedarse, pues la libra puede subir drásticamente. Entonces, en ese contexto, si tú inviertes ahora, a lo mejor puedes ganar mucho más. Pero hablamos... Buena idea, ¿eh? Sí, es una buena idea, pero también tiene mucho riesgo, porque puede incumplirse. Pues si hablamos del Reino Unido, no es la primera vez que está hablando sobre una eventual salida de la Unión Europea. Y es que esta vez, por ejemplo, dice David Cameron que hay una carga inaceptable. Está hablando de los europeos que trabajan en Inglaterra y, pues, según las leyes de la Unión, tiene que apoyarles económicamente. Y, pues bien, ¿qué pasará si sale? Al final dicen otros países que pueden seguir su ejemplo. Y en este caso ya no hablamos de Brexit, sino de Chexit. Ya el primer ministro de la República Checa, pues, lo dijo así, que puede seguir su ejemplo. En otro país de la Unión Europea, en los Países Bajos, pues, se realizó una encuesta. Primero se preguntaba a la gente si están a favor de la celebración de un referéndum, pues, así. Y más de la mitad dijo que sí. Pero, ¿qué van a decidir? En ese contexto, ya aquí no se sabe, porque un 44% dice que estaría a favor de una salida y un 43%, pues, que no. Pero los Países Bajos lo tienen un poquito más difícil. En general, los países de la Unión Europea que tienen el euro como su moneda oficial, si abandonan la Unión, pues, tienen que buscar su propia moneda o volver a la anterior. Pero aquí el tipo de cambio puede caer drásticamente. Y la deuda que estarían pagando a la Unión Europea sigue en euro. O sea, prácticamente... Hay una gran diferencia. Claro, se hundirían en la deuda. Pues, los ciudadanos normales y corrientes, cuando hablan de la Unión Europea, pues, hablan de una libre circulación de los viajeros. He encontrado en tu mesa, ¿ves? Ese es pasaporte tuya. Es que dejas las cosas por todas partes. Tu móvil, tu pasaporte. Eso ahora mismo es un gran tesoro para mí, en este caso. Para ti, claro. De eso depende tu salida de Rusia. Bueno, entonces, si sale el Reino Unido de la Unión Europea, a lo mejor tú tendrás que ya solicitar un visado para ir a tu país, porque yo he chequeado tu móvil y sé que tienes muchas ganas. Sé que vas a tener una boda ahí o algo, me suena. Bueno, entonces, debes pensar en que no saliera. Y también hay otras obligaciones. Dentro de la Unión Europea lo denuncia Hungría. Dice, por ejemplo, que viola su soberanía en caso de las cuotas de los refugiados, que debería recibir una cuota de refugiados especial. Y, en este caso, han solicitado un referendo para preguntar a la población si están a favor de seguir con ese tema o no. Pero sé que hay también algo positivo entre las obligaciones. Porque tú tenías una historia... Sí, yo sé, por ejemplo, que dentro de lo que es la política agraria común que tiene en Europa, el sector de los agricultores, por ejemplo, en España, tiene un gran beneficio en ese sentido. Por ejemplo, beneficios para los combustibles, beneficios para cuando hay épocas de sequía o destrozos por casas, digamos, medioambientales. Ahí sí que puede haber un gran beneficio. Sobre todo, incluso, también para una renovación de los cultivos. Pero, bueno, es algo positivo también como el poder incluso andar libremente por el territorio. Claro, entonces, no es una simple pregunta de quedarse o no en la Unión Europea. Son realmente muchas cosas que decidir que pensar. Vemos que es algo un poco más difícil, quizás. Pero vamos a seguir profundizando en este tema. Gracias, Semión, por lo que nos acabas de explicar. Pero vamos a profundizar más en este tema porque tenemos a la abogada de Batista Legón, quien incide en que hay alternativas a la desintegración del bloque comunitario, pero que no saldrían adelante si la Unión sigue obedeciendo a los mercados. La Unión Europea, a día de hoy, como siga por esta línea antidemocrática, poniendo por encima de todos los mercados, se va a destruir. La ciudadanía europea no siente ahora mismo ningún beneficio por estar dentro de Europa. Está empezando Reino Unido, como bien señaláis, la República Checa ya lo está viendo. Pero es que en España, en Grecia, en Francia, está empezando a haber movimientos también que quieren otra Europa. Porque esta Europa no es el proyecto social que nos vendieron. Por lo tanto, Europa nos ha traído recortes, nos ha traído sumisión a la Troika, a organizaciones totalmente antidemocráticas y esto puede tener el fin de Europa. Pero ahí no se acaban los desafíos. Otro problema que amenaza la integridad de la Unión Europea es la crisis de los refugiados. El Comisario Europeo de Inmigración advierte que el bloque tiene 10 días para paliar la situación o todo el sistema migratorio del bloque calopsaría. Este jueves, los ministros del Interior del bloque buscan mejorar la coordinación ante el riesgo de la crisis humanitaria en la llamada Ruta de los Balcanes. Y es que las recientes medidas unilaterales han agravado seriamente la situación. Miles de refugiados permanecen varados en Grecia después de que Macedonia cerrase su frontera con ese país. Anteriormente, Austria estableció un límite diario a la entrada de desplazados. En otra vuelta de tuerca a la tensión, Atenas ha convocado a su embajador en Viena tras ser excluida de su encuentro sobre migración con los países balcánicos. La reunión de los 28 se celebra de cara a la cumbre del próximo 7 de marzo entre la Unión Europea y Turquía, destinada a frenar el flujo de personas al viejo continente.